Desde los Estados Unidos, producción de Chimborazo Internacional Presenta el volumen 2, 2 de Andresito Para toda mi gente bailadora, escúchala nomás Ay Lucita María, ay Lucita hermosa Dueña de mi vida, dueña de mi amor Ay Lucita María, ay Lucita hermosa Dueña de mi vida, dueña de mi amor Dueña de mi vida, dueña de mi amor Esa es yo lista, vea Ay Lucita María, ay Lucita bonita Viendo tus ojitos, yo estoy loquito Ay Lucita María, ay Lucita bonita Viendo tus ojitos, yo estoy loquito Y a quien que serás, para el pequeño Angelito Para Cristian Alejandro Quito Báilalo bonito, dándose la vueltita, vea Y Nueva York, para Jaimito Chimborazo Gracias por apoyarme A mi gente linda que baila Allá en Turupapa, Jerusalén Con fuerza le canta Andresito Hoy día conozco, hoy día te veo Ay Lucita María, qué bonita que estás Hoy día conozco, hoy día te veo Ay Lucita María, qué bonita que estás A ver ahora me bailarán las bonitas Movidito por Dios Lucita María, mi linda guambrita Dime dónde vives, yo para ir a verte Y con esto te invito a llego A mi gente de Cuenca, cumpe Para que lo baile bien Al estilo de Luzarito de los Andes Y sigamos bailando, sigamos bailando Toda mi linda gente Con fuerza, compadritos Así se bailan las fiestas De todo el mundo, vea Vamos a zapatear bien duro, vea Con fuerza Ay Lucita María, ay Lucita preciosa Viéndote de lejos, quiero ir a tu lado Ay Lucita María, ay Lucita preciosa Viéndote de lejos, quiero ir a tu lado Vamos bailando, vamos bailando Mi gente de Rivera Lucita María, dueña de mi amor Ven a mi ladito, dame un besito Lucita María, dueña de mi amor Ven a mi ladito, dame un besito Para todos los que quieren bailar con Andresito Solo escríbanme al 087-36-58-70 A bailar hasta el amanecer, vea Dándose una vueltita Movidito, movidito por Dios A ver cómo baila la gente de Chanin Esto es Andresito Pérez Y se va mi sabor Suavecito maestro A ver cómo bailar con Andresito Pérez A ver cómo bailar con Andresito Pérez